Yo soy Helen Darvishay, yo soy la fundadora y directora de Access Info Europe. Tenemos aquí, en el orden que tengo aquí, Elita de la Nuez, de la Fundación Hay Dirección. Bienvenida, Elisa. Tenemos en la pantalla, o en la pantalla tal vez, Emilio Guichot, profesor de la Universidad de Sevilla. Hola, Sevilla. Bueno, tenemos José Luis Rodríguez, presidente del Consejo de Transparencia. Bienvenido. Y creo que es tu primer consejo de Transparencia en un nuevo puesto. Sí, eso sí es. Genial. Miguel Ángel Vález, ¿dónde estás, Miguel? Experto en Transparencia, muy conocido en Twitter. Si alguien no ha visto a los minivídeos de Miguel Ángel planchando a la vez de la Transparencia, es una cosa que no se puede perder, ¿no? Rafa Rubio, profesor de la Universidad de Competencia, pero también estás ahora en el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Y alguien me ha dicho que estás celebrando no solo el Congreso hoy, pero un cumpleaños. Entonces, felicidad, ¿eh? No pasa, te lo que me gusta. Rosa María Ferrer, que es Jefe de Legislación y Asuntos Corrídicos, oficina dentro de la Cataluña. Es esta Rosaria, Rosa, perdona. Estoy mezclando mis Rosas y mis Rosarios, perdona. Hola, bienvenida también, gracias. Has participado en el par de nuestros eventos durante el año y creo que es muy importante tener la perspectiva de la lucha contra la corrupción con este derecho. Rosario López, vicepresidenta de ACREDITRA y también una persona que participa de manera muy activa en las reuniones de la colección Pro Accesso. Y por último, pero no por último, como se dice, last but not least, Sylvia Sancho Martín, que es el director general de Inspección de Servicios en la ACREDITRA y estás aquí, bueno, representando un poco la administración de publicación y el gobierno. Genial. Bueno, tenemos esta diversidad de expertos. Estuve comentando con Manuel antes, como el mismo día, 27 de septiembre de 2006, hace 15 años, estuvimos unas cuantas personas en una sala, en una oficina en las afueras de Madrid, formando la coerción Pro Accesso y hablando un poco de nuestra visión de cómo podría ser la transparencia en España. Redactamos unos 10 principios para influir en una futura ley de transparencia. Entre estos principios, la idea es que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Y otros elementos claves de la ley, como por ejemplo que cada limitación al derecho debe ser sujeto a una prueba de daño y de interés público. Bueno, 15 años después, ¿dónde estamos? Y eso es lo que vamos a debatir en esta mesa. Hemos logrado en finales de 2013 una ley de transparencia, que no está mal, pero no es la ley más fuerte del mundo tampoco. Es una ley en nuestros rankings internacionales que va, bueno, aceptable, pero nada brillante. No hemos logrado un reconocimiento todavía de un derecho fundamental. Pero más allá de la ley, yo creo que hemos logrado muchísimas cosas. El mero hecho que estamos tantas personas aquí, bueno, en persona, tantas personas, pero sí hay muchos más siguiendo por el webinar. Y hace dos años, cuando nos vimos en Málaga, estuvimos muchísimas personas. Acceso a la información, no somos unas cuantas personas en una habitación en las afueras de Madrid. Es toda una comunidad de expertos y expertas con diferentes conocimientos especialistas. Y eso es muy importante. No hay nadie aquí que sabe todo, pero entre nosotros todos sabemos mucho. Y tenemos mucho que contribuir. Tenemos, como acabamos de ver, al menos una revista, ya bien establecido. Tenemos, bueno, tal vez un marco legal demasiado complicado. Porque, francamente, tenemos las leyes nacionales, las leyes estatales, las leyes autonómicas y luego otras normas. Tenemos los consejos de transparencia a diferentes niveles, con sus papeles. Tenemos la jurisprudencia, que va creciendo poco a poco. Tenemos, y eso es muy importante, por último, pero no algo muy importante. España es un miembro de la alianza global para el gobierno abierto. Es uno de los 78 países, miembros de esta alianza. Y es uno de los pocos países que tiene más de un miembro, bueno, la mayoría de esos 78 países ni siquiera tienen una entidad subnacional, miembro de la alianza. España tiene cuatro. Tiene Madrid, Cataluña, Aragón y País Vasco. Y hay solo como seis países en el mundo que tienen cuatro o más entidades subnacionales, miembros de la alianza para el gobierno abierto. Entonces, y luego tenemos, y vamos a hablarlo un poco, el cuarto plan de acción, que es un plan de acción bastante ambicioso. Con muchos compromisos, tenemos cuatro años, y ya estamos un poco pitantos porque hay cosas que deberíamos haber hecho este año que no hemos avanzado todavía. Pero yo dije que es importante reconocer que este debate que vamos a tener aquí hoy está dentro de este contexto de muchos logros, y sin embargo, cosas que todavía queremos lograr. Y eso es lo que vamos a hablar con los panelistas. Sin más, voy a pasar la palabra a Emilio para que puedas hablar y luego ir a tu clase. Emilio, profesor otra vez, es en la Universidad de Sevilla. Has montado ahí un tipo de observatorio de la transparencia, recopilando leyes, jurisprudencia. Emilio, ¿qué opinas tú de la posibilidad de reconocer en España un derecho fundamental de acceso a la información? ¿Qué tenemos que hacer a esta comunidad Pro Transparencia para avanzar hacia este objetivo y lograrlo? Pues, espero que se me escuche bien. Lo primero, gracias a los órganos de salud y a ti, Helen, por la habilidad de tener en cuenta que dentro de cinco minutos tengo clase. Eso garantiza que me hubo un relleno. Felicidades a Rafa por su cumpleaños y un saludo a todos los que nos escuchan, por supuesto. Bueno, en relación al derecho fundamental, yo creo que solo con el orden de la mano, o bien que el propio legislador lo reconozca y apruebe una ley orgánica de transparencia, entendiendo que es el desarrollo de la libertad de información del artículo 20 de la Constitución, Pues bien, y no es descartable que el propio Tribunal Constitucional acomode su entendimiento del derecho de acceso como parte de la libertad de información al jurisprudencia que desde ya, el 2009, está emanando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, como todos lo sabéis, pues, precisamente quizás es la interpretación jurídica de mayor importancia para la interpretación de los propios derechos fundamentales por el artículo 10 de la Constitución. En cuanto a la pregunta más general sobre si ha sido una nueva ley o no, de forma telegráfica, porque solo mucho y por cuestión de tiempo evidente, os diría lo siguiente. En primer lugar, yo creo que no hay una urgencia en modificar la ley de transparencia que lleva pocos años en vigor, que ha sido objeto de desarrollo autonómico generalizado, acomodado a sus previsiones y en centenares de ordenanzas municipales, que comienza a ser conocidas ahora por las Administraciones Públicas de los Ciudadanos y que comienza, todavía está en señales, a ser interpretadas por las autoridades de control administrativa y por los tribunales, incluido por el Tribunal Supremo, que es el que está dictando resoluciones todavía poco más de una decena. Entonces, en mi opinión, lo más importante es no ser cómo reformar la ley, aunque ahora voy a deciros qué punto retocaría yo si se hubiera una reforma, sino que creo que el gran problema es el incumplimiento, el aumento de las resoluciones por silencio. Emilio, perdón, un segundo, pero ¿no se puede hacerlo más alto? A ver, voy a ver si ponen manos de los cascos, se escucha mejor. No sé, se escucha mejor. Lo siento, pero no sé. Eso, estamos... Oye, este es mi primer evento presencial después de la pandemia. Creo que es importante para muchos y muchas. Entonces, estamos en este momento un poco incómodo. ¿Qué hace? ¿Se puede ponerle al menos en la pantalla? Y ni siquiera yo capté todo. Dijiste que uno de los grandes problemas es el cumplimiento con las leyes. No sé, ¿alguien captó lo que dijo Emilio sobre reconocimiento? Porque yo estuve... No, no se habla. ¿Cómo te entendiste tú, Rafa? Básicamente, lo que creo que ha dicho es que ahora mismo la ley está en el momento en el que está empezando a ser conocida, tiene un desarrollo tanto a nivel autonómico como a nivel local amplísimo, y que quizá no es la prioridad su modificación, sino que la prioridad sería su cumplimiento. Justo eso, sí. No sé si se me escucha, Ana. Vale, sí, yo creo que sí que subo un par de minutos y luego vamos a tener que seguir, pero adelante. Perfecto, muchas gracias. Por tanto, yo creo que el problema es el incumplimiento. No solo los silencios, sino también el incumplimiento de las resoluciones de los consejos, y me refiero sobre todo del consejo estatal. Por tanto, creo que lo que hay es que incrementar medios materiales y unidades de los consejos que lo necesiten, y actuar por esa vía. No obstante, si se reformara la ley, ¿qué puntos, como Telegrama, propondría? Bueno, en materia de publicidad activa, la incorporación de cuestiones como las agendas o algunos aspectos de la contratación, pero sobre todo, mecanismos de control del cumplimiento de la publicidad activa, incluido por denuncia de los ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, en el Consejo de Transparencia de Andalucía. En segundo lugar, aligerar o eliminar la obligación de identificación, que es única ninguna esa exigencia de que quede acreditado por medio, en este caso, de certificado digital o de firma electrónica o de cualquier modalidad. En tercer lugar, eliminaría la reforma que dan a finalidad o al interés privado que está siendo objeto de unas interpretaciones indiscutibles. En cuarto lugar, y vista la interpretación que se acaba de imponer en estos últimos años de la regla de autor, por la cual se remite la solicitud al sujeto obligado cuando le abrió íntegramente la información, vista la interrelación que se le ha dado a la pandemia, la eliminaría o la reinterpretaría en la ley. Y, en tercer lugar, añadiría un catálogo completo de infracciones y sanciones, y, sobre todo, la competencia de los consejos para imponerla, o, como mínimo, la obligación de que instara el inicio de procedimiento sancionador, porque no ha habido sanciones en esta materia y, sin embargo, hay un cumplimiento muy generalizado que da más. Y, por último, y con eso termina, porque si se escucha mal, es una tortura. No, estamos escuchando bastante mal. La reforma del modelo de elección de los consejos, de forma que se garantice la efectiva independencia de los titulares de los gobiernos y su cualificación. Y, al respecto, creo que aquí la mayoría parlamentaria reforzada, como ocurre en mucha legislación autonómica, la mayoría de la absoluta, y hay un proceso de selección con presentación de candidatura y con parecencias de los candidatos. Y ya está. Nada más. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias, Emilio. Perdón por las dificultades que hemos tenido. Lo que propongo para, si más o menos los panelistas han escuchado más o menos lo que han dicho, lo que propongo es que respondemos un poco mencionando. Como ha dicho, Emilio, estoy a favor, estoy en contra, para poder seguir adelante. ¿Vale? A vosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Tenemos estas personas aquí de manera presencial. Voy a intentar hacer una alternancia para asegurar el equilibrio del género. Y voy a pasar a Elisa de la Nuez como próxima. Y, por favor, si quieres responder a cualquier cosa que ha dicho Emilio. ¿Me accede bien? Sí. ¿Quieres que se acargue? Sí. Sí, porque no. Hay una palabra dirigiendo la voz hacia la pasada. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a la organización por invitarme. Y voy a hacer como dice Geren, porque efectivamente algunas cosas de Emilio no las hemos escuchado muy bien. Con respecto a la primera idea que ha aportado Emilio, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un problema de cumplimiento con una ley que, sin ser maravillosa, es la que tenemos. ¿Tampoco se oye? Bueno, no he escuchado eso, ¿no? Pero me dice que no funciona eso y tenemos que levantar la voz hacia ahí. Sorry, Elisa. Ya no es que... Como si no se haces a la plaza que es el mercado, la plaza es compleja, ¿no? Bueno. A ver si se te oye así mejor, lo más alto que pueda. Decía Emilio que lo más importante que tenemos es un problema de incumplimiento de la ley actual. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es fenomenal aspirar a tener un derecho fundamental, a tener una ley orgánica, a lo mejor acabar con la dispersión normativa, pero quizá es más sensato o más prudente empezar por mejorar el cumplimiento de la ley que tenemos, ¿no? Y él apuntaba algunas cuestiones que yo creo que son también muy conocidas, algunas las he oído, otras no. Pero bueno, algunas muy básicas se refieren a la falta de sanciones o de respuesta cuando hay un cumplimiento tanto de las obligaciones de publicidad activa como del derecho a acceso, ¿no? Y mencionaba el hecho de que muchas resoluciones o algunas resoluciones sencillamente de los órganos de garantía no se cumplen y no pasa nada, que no hay esa capacidad sancionadora, que no hay, digamos, un auténtico control. Y yo siempre digo una cosa. O sea, un derecho vale tanto como las garantías que tiene, ¿no? Por tanto, si un derecho o el derecho de acceso sea un derecho fundamental o sea un derecho de configuración legal no tiene esas garantías, pues eso es un problema importante. Ha mencionado también algunas cuestiones que yo creo que también se podrían reformar y ayudarían mucho. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la identificación. Nosotros en la Fundación de Derecho tramitamos solicitudes de acceso a la información de personas, normalmente funcionarios, que no quieren identificarse preguntando cosas que pueden resultar incómodas a su organización. Creo que esto es una rémora, esto es un problema, no parece adecuado. Yo mencionaría también los problemas derivados de la interpretación de la disposición adicional primera, porque ahí también hay problemas sobre qué es la normativa que debe prevalecer, la normativa específica, la ley de transparencia, que eso también ampara a muchas organizaciones, a muchas entidades que no les encanta la transparencia, digamos, un poco a zafarse de una ley que además tiene vocación general, creo que eso también es importante. Otras cuestiones que creo que también son relevantes y que quizá podrían tener un acomodo en una reforma de la ley son todo lo relativo a los tiempos. El derecho siempre da tiempo lo mismo, el derecho de acceso a la información pública o se da con celeridad o pierde gran parte de su eficacia. Hemos visto además, ahora durante la pandemia se ha suspendido el derecho de acceso, con lo cual estamos recibiendo ahora, después de meses, incluso de más de un año, estamos recibiendo ahora respuestas a solicitudes de acceso a la información que tenía toda la lógica cuando se estaba produciendo la situación del estado de alarma o, digamos, las contrataciones de material sanitario. Esto yo creo que también es una reflexión que hay que hacer, más allá del silencio negativo, el silencio positivo. Esto es un derecho que carece de mucha virtualidad si no se hace con rapidez. No sé si Emilio ha comentado alguna cosa más, yo es que no lo he entendido todo, pero creo que la idea básica es un poco esto, es mejorar la ley que tenemos, mejorarla desde luego precisando algunas cuestiones que si se pueden arreglar en la ley yo creo que están bien, pero sobre todo mejorar las garantías del cumplimiento. Y eso pasa porque los organismos de garantía tengan capacidad de ejecución, tengan capacidad de sanción, capacidad también de investigación cuando les dicen que una información no existe. y también evidentemente algo mencionaba Emilio, la necesidad de independencia, por supuesto, eso es fundamental, pero también la necesidad de recursos, que a veces se nos olvida que por mucha independencia que tengan estos organismos y no tienen recursos presupuestarios, recursos humanos necesarios, difícilmente van a poder cumplir con su función. Y yo, si quieres, lo dejo aquí. No, eso es fantástico, tal vez cada persona hace como Elisa, breve y conciso, perfecto, y luego vamos a ver si tenemos tiempo para preguntas y debate. Perfecto. Voy a pasar a, sí, perfecto, José Luis. Si quieres hablar ahora, porque se han mencionado varios puntos con respecto al Consejo de Transparencia. La necesidad, y está en nuestra declaración desde la sociedad civil también, la necesidad de reformar, fortalecer el Consejo, de daros tal vez un poder sancionador, la preocupación que no se cumple con todas las decisiones del Consejo. Entonces, bueno, nos gustaría escuchar tu opinión sobre estas cosas y como desde la perspectiva del Consejo, ¿qué reformas cumplías tú en una reforma de la ley, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y presentes y a los que nos están siguiendo desde la distancia. Muchas gracias, Gélez, por invitarme a participar en esta sesión, que es la primera vez que asisto como presidente del Consejo de Transparencia Estatal, a un congreso de características donde veo muchos amigos y espero que a lo largo de estos días, en los próximos años, pueda ampliar también. Muchas gracias, Gélez. Yo quería hacer quizás una pequeña precisión previa en relación con lo que me había propuesto, una precisión sobre qué posibilidades tenemos de que el derecho de acceso a la información pública se reconozca como derecho fundamental en España. Y yo, por supuesto, considero que por su relevancia, por su naturaleza y por su relevancia, en la práctica del derecho de acceso a la información pública debe ser un derecho fundamental. Lo que ocurre es que en España tenemos una problemática específica porque tenemos un concepto esencialmente formal de derechos fundamentales y consideramos que solo son aquellos que están en el catálogo de la Constitución, concretamente en el capítulo segundo, para algunos incluso solo los de la sección primera, que son los que se desarrollan por medio orgánico, y lo son de la protección en el Tribunal Constitucional por medio de recursos al paro. Y esto nos lleva a que la dificultad para incorporar estos parámetros con este estándar, el derecho de acceso a la información, a la condición, el derecho fundamental sea superior al que tienen otros países de la Unión Europea. Incluso se da una paradosa, porque si aplicamos el estándar al resto de los países de la Unión Europea, ninguno lo tendría reconocido como derecho fundamental. Y si aplicamos el estándar a la mayoría de los países de la Unión Europea al régimen jurídico que el derecho tiene en España, sería un derecho fundamental. Esto es algo que nos tiene que poder también reflexionar si realmente no debemos tener en valor lo que tenemos, que es un derecho público subjetivo, regulado por una ley aprobada en el Parlamento, que se reconoce a todas las personas por el mero hecho de serlo sin distinción, que se puede invocar directamente frente a los poderes públicos, que goza de una tutela jurisdiccional plena, es sancionable directamente ante los tribunales, tiene además la protección en vía administrativa de los órganos independientes de garantía, y estos son los requisitos que se exigen a la mayoría de los países europeos para considerar un derecho fundamental. Entonces, nosotros, claro, tenemos aquí el problema de que, partiendo de ese concepto, de ese estándar tan exigente, pues tenemos una dificultad para incorporarlo. Pero quizás lo que debemos movernos es a reflexionar sobre cómo podemos potenciar el régimen actual que es homologable en esencia al que tienen los países de nuestro entorno. Y en ese sentido ya enlazo entonces con las intervenciones interiores y con las cuestiones que me apuntabas. Yo creo que en el corto plazo deberíamos poner como objetivo principal que la regulación que tenemos y los órganos de garantía alcancen el máximo rendimiento que la ley… Bueno, se puede aplicar en todos sus elementos y que los órganos de garantía puedan deshacer plenamente sus funciones. Para esto necesitamos potenciar políticas públicas de transparencia, hay toda una amplia gama ya bien conocida de políticas públicas de transparencia donde no se puede avanzar y, indudablemente, dotación de medios. Es decir, esta penuria crónica que tenemos los órganos de garantía pues hace muy difícil que podamos cumplir plenamente con estas funciones. Si nos planteáramos en tercer lugar de corregir las carencias y las deficiencias o las deficiencias que tiene la ley, y yo sí creo que es conveniente ir abriendo, de hecho, está en el cuarto plan de gobierno abierto, en la condición de la ley. Ahí sí que debería de ocupar un lugar destacado la atribución a los órganos de garantía de remedios jurídicos para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. En pura teoría, no debería ser necesario, porque son resoluciones administrativas que cuando alcanzan la firmeza son de obligado cumplimiento. Pero la práctica nos ha demostrado que esta pura teoría no se traslada a la realidad y sí es necesario que tanto los ciudadanos debería de facilitarse probablemente el acceso a la jurisdicción en estos casos para que incluso ellos mismos, si el órgano garante le ha otorgado más tutela y considera suficiente, pueda acudir a la jurisdicción. Y los órganos de garantía deben de tener remedios jurídicos para también exigir el cumplimiento efectivo de sus resoluciones en aquellos casos en los que no se atiende. Y bueno, podría entrar en otras muchas cuestiones, pero no sé, no quiero tampoco estar en el tiempo asignado. Estoy a vuestra disposición. Gracias. Genial, perfecto. Y tal vez alguien va a querer aclarar un poco cuál es el fórmula exacta para este cumplimiento de las sanciones, porque una opción es que el Consejo puede ir a las tribunales, si hay incumplimiento. Otra opción es una sanción directa. No sé si dentro del Consejo tienes una posición sobre eso. No tenemos una posición establecida. Yo creo que este es uno de los temas sobre los que hay que reflexionar de una manera detenida, viviendo los postes y contras de cada solución. Yo confieso que no tengo muy clara la efectividad durante esta solución que se considera como la más eficaz, la más apropiada, que son las acciones coartitivas, acciones económicas ad a la persona. Tengo incluso una duda sobre su constitucionalidad en España, la imposición de este tipo de sanciones por parte de una autoridad administrativa. De nuevo, si se implementa, tiene que establecer su procedimiento con todas las garantías. Pero, en fin, esto es solo una valoración precipitada. Desde luego, hay otros instrumentos, herramientas, remedios políticos que deberíamos de considerar la eficacia. Lo que resulta muy llamativo es que los órganos garantes no estemos legitimados para acudir ante la jurisdicción de los tribunales para exigir el cumplimiento de nuestras posibles soluciones. Este es un paso que es relativamente sencillo de dar. Creo que también los ciudadanos, cuando ven insatisfecha, después de un largo recorrido genoso, a veces, de solicitar la información, acudir a la norma de garantía, tendrá la razón. Y, una vez que se creen que ya van a tener acceso a la información, no se ejecuta esa resolución. Los ciudadanos deberían de tener también un cauce ágil para acudir a la jurisdicción y exigir el cumplimiento. Un cauce que no sea óneroso. Y, necesariamente, habría que distinguir también si es un ciudadano, si es una persona jurídica, cuáles son sus capacidades también de asumir los costes de un proceso. Bueno, sí, perfecto. Gracias. Dado que muchas de las solicitudes vienen a través de las OMLG, tal vez representando a ciudadanos, y tampoco nosotros tenemos muchos recursos para ir a los tribunales. Eso es un rato. Silvia Sancho Martín, la subdirectora general de la Inspección de Seguridad de Baje. Gracias, Luis. Hemos ya hablado de unas cosas que están en el plan de acción, ¿no? Tenemos la reforma de la ley, pero una cosa es, durante la pandemia, en consulta con muchas personas aquí, muchos representantes de la sociedad civil en el foro de gobierno abierto, una cosa es llegar a un compromiso que es reformar la ley, y otra cosa es implementar este compromiso. Y también, por lo tanto, cuando hay tantos detalles, pueda debatir, y no todos tenemos la misma opinión sobre lo que deberíamos hacer. Hemos tenido ya una reunión con el Centro de Estudios Constitucionales y Políticos para hablar un poco de la constitucionalidad, el modo del derecho. ¿Podrías decirnos un poco dónde estamos con la foto, planta, acción, y cómo tal vez tú, cogiendo las ideas que vamos a debatir hoy, vas a poder avanzar con este proceso? ¿Y cualquier otra reflexión sobre la foto, planta, acción, por favor? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Tienes que gritar un poco. Yo sé que voy bajita hoy, lo intentaré, lo intentaré. Buenos días a todos los que estáis aquí presentes con nosotros, y saludos a los que están conectados online. Creo que me he consultado, me he preguntado a Helen, que cómo está, cómo hemos implementado, cómo hemos avanzado en el cuarto plan de gobierno abierto, sobre todo en el eje de transferencia y remisión de cuentas. El avance más significativo lo hemos tenido en lo que es la reforma del marco regulatorio, concretamente en la ley y en el convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Públicos del año 2009. Como bien ha apuntado Helen, el 17 de mayo pasado se celebró el primer seminario con el título de la temática del estado de legislación, el marco regulatorio de la ley de transferencia y buen gobierno, que tuvo la configuración de ese seminario, fue a través de cuatro mesas, en las que se trataron las mejoras de publicidad activa y de derecho de acceso, también la posibilidad de mejora de los sistemas de garantías legales. También se trató un poquito sobre la mejora de la regulación del buen gobierno, de la buena registración y del registro de los grupos de interés y también incluso se llegó a hablar de una posible ampliación del ámbito subjetivo y su eventual incorporación en un posible reglamento de desarrollo de la ley de transparencia. Bueno, pues un avance que tenemos en cuanto a este eje de transparencia, en cuanto a la reforma de la ley, este próximo día, 14 de octubre, está previsto un segundo seminario en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Todo ello basado en aquellas propuestas que se realizaron en el grupo de trabajo de transparencia y de producción de cuentas del foro de gobierno abierto y que se hizo llegar a través de diversos miembros de la sociedad civil. Y este segundo seminario va a tratar sobre las necesidades de la reforma, de la ley de transparencia a la luz de los mandos de control. Perfecto. Creo que es muy interesante. Lo comunicó la semana pasada la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que estuvimos en una reunión con ella para que nos pudiera informar. Y lo que se van a detectar en ese seminario son las propuestas de la reforma de la ley sobre la base de las resoluciones de los órganos de control y de las resoluciones de los órganos públicos. Eso sería 14. Perfecto. Apuntada ya. Ah, me dijo. Sí, sí, sí. Ah, me dijo. Eso es breaking news. Bueno, ya sabemos que todas estas actividades lo que nos van a servir es para tomar decisiones sobre qué tenemos que reformar en nuestra ley de transparencia. Pero, ante todo, lo que no podemos olvidar es que el alcance de la reforma se tiene que perfilar en los procesos de audiencia y consulta pública. Sí, claro. Y que, claro, o sea, por mucho que nos llegan estudios en la lista, que se tiene que hacer ahí, y que habrá que profundizar en aquellas cuestiones que sean más demandadas por el trabajo. Luego, otro aspecto que creo que, sí que, no sé si estará ya de refera del dominio público, que creo que es un avance muy importante, es el estado de la ratificación del convenio del Consejo de Europa de acceso a documentos públicos de la ley 2009. Creo que ya es el dominio público que ha tenido luz verde en el Consejo de Ministros. Eso sí. No sé dónde estamos. Bueno, vale. Se ha tenido luz verde en el Consejo de Ministros. En julio, ¿eh? En julio, el Consejo de Ministros autorizó ya la firma del convenio. Entonces, ahora mismo, o por lo menos la semana pasada, por lo menos la semana pasada, estaba la firma de representación permanente de España en Estrasburgo. Nos dijeron que en esa semana, la semana pasada, podía ser firmado. Puede ser la semana pasada, puede ser esta. O sea, un relevante. Y, bueno, esto todo ha sido propuesta al presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que tiene la competencia para impulsar la ratificación. Y, bueno, pues el siguiente paso se debe tener el dictamen del Consejo de Estado para luego poderlo elevar al Consejo de Ministros y posteriormente a las Cortes. Y, bueno, esperamos que la ratificación del convenio esté dentro de plazo. El plazo está siendo dentro del cuarto plano, aunque sabemos que lleva una tarjetación larga. Pero, bueno, lo que se debe decir es que el impulso está siendo bastante grande y el esfuerzo no puede merecer la pena. Puedo preguntar algo sobre eso, porque tenemos un problema con la ratificación. En la ratificación, para ratificar un convenio internacional, uno debe asegurar que la ley nacional esté en línea. Tenemos el artículo 18 y unas causas de inadmisión que no están permitidas por el convenio. Y no hemos logrado todavía la reforma de la ley. Entonces, no sé cómo vamos a navegar eso. Eso es una cosa que deberíamos tener sobre la mesa para poder hablarlo. Sí, efectivamente. Bueno, de todas formas, yo creo que todos recordaréis que cuando se aprobó cuando se hizo el antepaliesto de la ley actual de transparencia, ya el Consejo de Estado en su dictamen hizo notar que el contenido del convenio del Consejo de Europa no distaba mucho de lo que es el contenido de la mesa. No mucho. Efectivamente. Por lo cual, esto iba a facilitar tanto la lesión del convenio, la ratificación del convenio de España, como que va a ser una demostración de lo que es el compromiso de España con la transparencia internacional. Con lo cual, habrá que ver, una vez ratificado el convenio, cómo puede afectar a la nueva reforma de nuestra nueva ley, que está a donde tenemos todo. Vale, perfecto. Bueno, eso es una cosa que si alguien quiere reaccionar a eso, se puede debatir un poco, porque precisamente estamos aquí para debatir estos notices también, ¿no? Perfecto. Eso es más o menos todo. Genial. Gracias, Silvia. Voy a pasar a Rafa Rubio. Bueno, hemos hablado un poco del papel de los consejos de transparencia y de beneficios. Y no sé, ¿cuáles son tus reacciones, Rafa, a las cosas que has escuchado, a la perspectiva que tienes ahora dentro del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, o sobre en tu papel más siendo académico experto en estos temas. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación y por ser breve. O sea, yo creo que hay como tres elementos importantes. Emilio se refería al nombramiento, donde yo creo que es cierto que hay que garantizar un nivel de competencia técnico suficiente para desempeñar esa labor. Porque nos podemos encontrar con la paradoja de que los consejos, que están muy escasos de recursos, además los consejeros no tengan una preparación profesional y necesiten recurrir a los recursos con los que realmente no cuentan. Entonces, podemos acabar teniendo a consejeros tomando decisiones sin el debido asesoramiento y generando auténticos problemas. Por tanto, yo creo que esa selección que garantiza la independencia, pero también un nivel técnico suficiente, me parece que es esencial. O sea, el segundo punto, el que ya se ha hablado y que quizás es el que más recorrido tiene y como se ha tratado bastante, tampoco lo quiero profundizar en él, pero me parece que es esencial, es el del procedimiento. O sea, cada consejo está usando de alguna manera procedimientos distintos lo que a los ciudadanos les vuelve absolutamente locos. Y además, en un equilibrio en el que no siempre hay un acuerdo claro entre esa informalidad necesaria para poder dar respuesta en plazo, para poder, o sea, para que las respuestas de los consejos sean realmente útiles, pero también la necesidad de garantizar, o sea, de ofrecer suficientes garantías jurídicas. Entonces, el formalismo al que te exigiría, por así decirlo, el garantizar esos mínimos y la informalidad que te puede exigir la respuesta rápida, en ocasiones entran en contradicción, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos encontramos con unos equilibrios difíciles de hacer, que en mi opinión solo se pueden ajustar estableciendo un procedimiento y en mi opinión ese procedimiento debería ser común para todos los consejos, porque si no cada ciudadano dice ya voy a reclamar a este consejo. Vale, entonces, como es este consejo, el procedimiento es este, que es mucho más formalista. Sin embargo, aquí basta con poner un correo electrónico. Aquí no tengo identificación, aquí sí. Me parece que está poco ciudadano céntrico, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, para no olvidarme mucho, y esto lo dije hace poco, porque el tema de los recursos, que yo creo que es un elemento esencial que tiene que ver con lo que las distintas leyes establecen como competencias de los consejos. Es tan sencillo como eso. O sea, que los recursos deberían ajustarse a las competencias. O sea, me parece que es indiscutible. Entonces, no hay una forma de tener un modelo político para el consejo, que es lo que nos hemos encontrado en muchas regiones. No, es que nosotros concebimos el consejo, es que a mí me da igual cómo concibas el consejo. No sé si me explico. Porque la ley lo concibió antes que tú. Y esa ley, que concibió un consejo, pues tiene que ser cumplida. Y es obligado cumplimiento para todos. Entonces, el entrar en cada gobierno a negociar hasta qué punto su idea de consejo coincide con la que establece la ley, resulta contraproducente y además acaba frenando la labor y la eficacia del consejo. O sea, me parece que ese ajustamiento de lo que la ley exige con los recursos necesarios para poder cumplir, y ahí entraremos en un debate de si los recursos son necesarios, pero por lo menos un ajuste básico que se adecuera a las competencias. Y perdón, he dicho tres, pero son cuatro. Y ya acabo. El último tiene que ver con el cumplimiento y el debate de las sanciones. Yo, en mi opinión, o sea, las sanciones deberían ser el ultimísimo recurso. Y es evidente que el hecho de que existan puede servir como incentivo suficiente, pero no puede ser el mecanismo para garantizar la transparencia, porque si no, nunca acabaremos cumpliendo la transparencia en tiempo y en plazo, por decirlo de alguna manera. Lo que no puede ser es que las decisiones de los consejos se tomen a título de la institución. Entonces, te encuentras a día a día. O sea, se ha creado una especie de percepción, especialmente, al menos en los gobiernos con los que hemos tenido trato, que es, da igual lo que diga el consejo, porque como luego tenemos que llegar a los tribunales y ya veremos. Entonces, hay una especie de, la primera reacción ante las decisiones del consejo de algunos gobiernos, no sé si gobiernos es demasiado generalizar, pero que es, no cumplimos porque esto es un juego y sigue. Entonces, claro, en una sensación donde hay una especie de falta de respeto permanente a las decisiones del consejo, porque hasta que no lo digan los tribunales, y cuando dicen los tribunales empezamos a pensar, no sé cómo decirlo, pues la realidad es que cuando los tribunales acaban dictando sentencias, la mitad de las decisiones son inútiles. O sea, nosotros hemos encontrado una de Telemadrid, o hay otra de Televisión Española que es conocida, o sea, cuando el consejo de Televisión Española ya no está, hay que hacer múltiples esfuerzos. En Telemadrid nos ha pasado una cosa muy parecida, ¿no? Es que los plazos, como decía Elisa, salieron siendo especiales para la garantía del derecho, y si no acaba resultando casi ridículo, en mi opinión, porque acaba siendo contraproducente, y en realidad me está contraproducente. No, está muy bien, muchas gracias, Rafa. Y ahí vemos que si queremos que el derecho funcione para la ciudadanía, de un lado tenemos que mejorar, como estamos aplicando las leyes actuales, y de otro lado pensar en unas reformas al menos, creo. Me parece, pero eso es mi perspectiva. Bueno, tenemos, estoy suponiendo que ya que empezamos tarde, vamos a tener unos 5 y 20 minutos más, ¿correcto? Bueno, Carlos, me miren, bueno. Vamos a intentar, estamos intentando avanzar rápido, evidentemente es un panel, muchos panelistas. Entonces, tenemos y vamos a coger este orden, Rosario, me llaman, y Rosa, si os parece, y me encantaría tener preguntas desde el público, pero ya veremos si nos dejan o no. Rosario, esta idea ciudadano-céntrico, gracias, Rafa, me puedes quedar ahí. Ciudadano-céntrico, eso es una de las cosas que muchas de nuestras demandas desde la Policía por Acceso, estamos pensando desde la perspectiva de los ciudadanos, los usuarios de la Acceso, pero tú, ¿cuáles son para ti las prioridades en este momento? Bueno, muchas gracias. Gracias, y yo, desde mi punto de vista, como representada a Creditra, y también como lo que es mi campo de análisis, que son los archivos y la gestión documental, yo pondría los ciudadanos en el punto centro, pero también unos archivos participativos y unos archivos abiertos. Con lo cual, si ponemos al ciudadano en el centro, también significa que la gestión documental y unos archivos abiertos va a tener incidencia en lo que es el derecho a la acusación. Luego, por otra parte, a mí me gustaría contemplar cómo la formación Acreditra está como titular en el Foro de los Gabiernos Abiertos, y desde el Foro de los Gabiernos Abiertos siempre indicamos que la formación es un campo multiplicador, y desde Acreditra lo que sí impulsamos es esta formación como análisis multidisciplinar, tanto para los que son funcionarios, una formación que implique tanto lo que es la parte de gestión documental como contratación, como datos abiertos, toda esa parte integradora, que lo que significa un poco es gestionar un capital informacional, lo que es la gobernanza de la información, y una colaboración vincular lo que son los portales de datos abiertos, los portales de transfadencia, la gestión documental, etc. Y solamente, pues bueno, otra parte de lo que yo quería decir es lo que dio la ley de transparencia y es la gestión abierta de lo que son los borradores y los documentos, pues todo lo que es la documentación de acuerdo. Esa es una cláusula, una causa de la admisión de la artículo de la unión de la ley. Y en la aprobación del reglamento nosotros, pues bueno, pretendemos que se eliminen esas causas de admisión, y por otro lado, que también la gestión documental, que bueno, como no contempló, que es el campo de batalla de los archivos y los gestores documentales, no se contemplaron los archivos históricos dentro de lo que es la ley, que no se contempla el derecho de acceso según en qué momento se acceda la información, es decir, si está en un archivo de gestión, si está en un archivo histórico, etc. Sino que prevale para la ley de, pues la reforma de la ley o la futura ley de transparencia en lo que es este derecho de acceso. Que de igual que la información es un archivo de gestión, un archivo de gestión, que también se ha prestado en las legislaciones, está bastante débil, porque, ¿sabes? En todo lo que es el derecho de acceso, pero que se dé el cuerpo de la falta, que no implique donde estamos hablando. Gracias. Perfecto, gracias. Muchas de estas reclamaciones están recopiladas en la declaración que no voten en el tiempo de ley, a Patricio, lo siento, ha puesto en la agenda la lectura de la declaración, pero eso vamos a tener que saltar si queremos comer luego. Ya tenemos bastantes adicciones, casi 40 o en seis han formamente apoyado a la declaración que tenemos, que vamos a publicar desde la Coalición por Acceso mañana. La Coalición por Acceso en sí tiene unos distintos organizaciones, miembros. vamos a asegurar que todos y todas tenéis una copia de la declaración. Vale, tenemos dos ponentes más y muchas gracias Rosario. Miguel Ángel, tu perspectiva sobre todas esas cuestiones legales, reconocimientos de derecho, qué se puede hacer, tienes que hacerlo breve, yo sé que tienes mucho que decir, pero... gracias a todos y a todas por estar aquí, a los que estáis en la otra parte de la pantalla, en fin, es un placer poder vernos las caras y nada, y con muchísima prisa simplemente apuntar dos cosas, después de Emilio, de Elisa, de José Luis, de Rafa, en fin, de Helen, pocas cosas más se pueden añadir, ¿no?, de lo que ya hemos visto. Sí que me gustaría poner el foco en la duna idea, yo creo que tenemos que ser bastante optimistas de la mejora que vamos notando, yo desde una institución pública como la que trabajo pues noto que efectivamente la cultura de la transparencia que es el objetivo, ¿no?, más allá de aprobar normas, va calando poco a poco entre lo que son las autoridades públicas, los funcionarios, y eso es motivo de satisfacción, ¿no?, yo creo que hay que ponerlo en valor, hay cosas muy importantes y muy interesantes que están haciendo las administraciones de todo tipo, locales, autonómicas, y yo creo que hay también una sensibilidad por parte de la Administración General del Estado de seguir avanzando con los efectivos del plan de gobierno abierto, ¿no?, pero indudablemente el derecho de acceso y la transparencia, vosotros que también lo conocéis, pues es un derecho que pierde fuerza si no se ejerce y si no se sigue reivindicando, ¿no?, y son muchas las amenazas y yo creo que sin perder de vista lo que hemos conseguido tenemos que seguir avanzando, ¿no?, y en esa línea de avance yo creo que sí que es importante ser ambiciosos en acometer una reforma de la ley, el reglamento todos sabemos que se ha intentado aprobar varias veces, pero no ha tenido todavía un impulso, esperemos que en el próximo semestre, pero yo creo que sí que es importante, ya que sabemos en qué falla nuestra ley, ir apuntalándola, ir mejorándola, tenemos muchas leyes autonómicas que la han mejorado también y ya habéis comentado y ya habéis comentado los puntos principales, ¿no?, de esa mejora, ¿no?, quizá a mí me gustaría poner el foco simplemente por no enrollarme mucho en la necesidad no solo de reformar la ley de transparencia, sino también en revisar el conjunto del ordenamiento jurídico-administrativo en una cantidad enorme de leyes especiales, leyes sectoriales, que también son leyes que aplicamos y donde no se han revisado esas leyes, muchas de esas leyes suponen pasos atrás en materia de transparencia, generalmente ahora el artículo 74 de la ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo y yo creo que tendríamos que ser ambiciosos de pasar de esa reforma de la ley de transparencia también a una reforma del sistema administrativo de toda la legislación de navegar y de ir en la misma dirección, ¿no?, el Consejo de Estado en el informe que elaboró en el proyecto de ley ya esto lo puso de manifiesto, ¿no?, Emilio ha dicho la necesidad de modificar la disposición adicional primera porque el Consejo de Estado vino a decir que si no hacíamos esa labor de análisis de refundición o de expurgo de aquellas normativas sectoriales que siguen en vigor pues podría la ley de transparencia quedar en una ley genérica que no fuera de aplicación más que en casos residuales, ¿no?, y un poco poner el acento en lo que ha comentado Elisa que es vital, ¿no?, yo creo que la transparencia del acceso a la información o sea, accede en tiempo y forma o te has cargado el derecho, ¿no?, y así de claro, no tiene sentido que ahora conozcamos resoluciones o información que la opinión pública, que tiene que estar informada en cualquier democracia avanzada, pues no tenga derecho de acceso en el momento en el que lo demanda, ¿no?, y luego al hilo de que lo ha comentado José Miguel, el presidente de la transparencia, yo creo que cuando hablas con cualquier compañero que está en los consejos de transparencia autonómicos que a pesar de no tener medios hacen una labor improba diariamente en la cantidad de resoluciones que emiten, todas ellas de mucha calidad para los pocos medios, yo creo que es importante que reivindiquemos la necesidad de potenciar esas instituciones, dotarle de medios personales, económicos y jurídicos en la medida en que ellos sean posibles para que sus resoluciones no sean un brindis al sol y estas serían las ideas muy básicas que quería compartir con vosotros. Simplemente al hilo de lo que ha comentado José Luis, como presidente del Consejo de la Transparencia, en fin, los que tenéis más jamonialidad con la ley de la jurisdicción contenciosa, sabéis que uno de los problemas que tenían los jueces de lo contencioso y los tribunales es que la propia administración no le remitía al expediente administrativo. Este es uno de los casos de falta de transparencia que más hemos soportado y seguimos soportando que sepáis, los que no tenéis tanta familiaridad con esa ley, que la forma que se consiguió acabar con que la administración no enviara sus expedientes al juzgado o los enviara sin foliar, sin numerar, tarde y mal, fue que el juez pudiera imponer una multa a la autoridad o funcionario responsable directamente. Eso está en el artículo 46 de la ley de la jurisdicción, que lo que dice José Luis, es verdad que podrías tener a lo mejor alguna duda de su constitucionalidad, pero que una ley está impuesta por la autoridad judicial, aquí hablamos de una actividad administrativa, pero ojo, no tiene sentido que se ponga esa sanción en los casos más graves, de incumplimiento deliberado. Lorenzo alguna vez me comentaba que es muy frustrante que le digas al alcalde, oiga, aplique, cumpla esta resolución y el alcalde o el consejero que se tenga que abrir a sí mismo un procedimiento sancionado o imponer una sanción. Yo creo que no se trata, como dice Rafa, de que hagamos de las multas coercitivas o de la sanción un principal instrumento porque no se va a avanzar en transparencia, eso está así claro, pero para los casos más graves que sí que nos empieza a ver sería importante. Y sobre todo no imponer la multa a la persona jurídica porque no tiene sentido sino a la autoridad o funcionario que se puede identificar. Y en este aspecto yo no voy a añadir nada más, simplemente compartir mi satisfacción por estar con vosotros y me gustaría disponer de más tiempo porque seguro que tenéis muchísimas preguntas muy interesantes para poder debatir. Así que, gracias, Helen. Muchísimas gracias, Angel. Ojalá que vayamos a tener más tiempo durante las semanas y meses que vienen para hablarnos en profundidad de estos temas. Yo creo que tenemos que pedir al Centro de Estudios Mónicos y Constitucionales toda una serie de eventos para poder hablar de todos estos detalles. Me gustaría destacar una cosa, estamos hablando mucho de leyes pero se ha mencionado varias veces la importancia de formación y del cambio de la cultura burocrática. Y eso es una cosa que, bueno, estás aquí, trabajaste mucho con los anteriores planes de acción. Todavía tenemos que lograr este cambio cultural por completo, pero al menos hemos avanzado un poco. Por último, y gracias a todos por quedar aquí, Rosa María Pérez de la Oficina de Antifrado de Cataluña. Probablemente vas a querer reaccionar a estos puntos. Pero también creo que es importante mencionar que en este momento histórico, empezando, ojalá, a salir de la pandemia, tenemos muchos fondos de recuperación que vienen desde la Unión Europea y creo que hay todo un movimiento a través de Europa de monitorear desde la sociedad civil la utilización de estos fondos para asegurar que estén utilizados bien y que no haya corrupción, mal uso de los fondos. Esas son cosas que son súper importantes para la recuperación, así como para empezar a prepararnos para el otro crisis, que es el cambio climático. Entonces, la importancia de la transparencia en la lucha contra las fraudes yo creo que es más importante que nunca. ¿Cuáles son tus perspectivas? Muchísimas gracias y como soy la última voy a intentar ser primero que me oigan y después ser breve. Os remito, creo que la Oficina Antifraude de Cataluña tenemos una página web que creo que todo es mejorable y estamos en constante mejora, pero podéis hacer información interesante sobre algunas acciones de la oficina durante la pandemia, precisamente algunas recomendaciones sobre potenciación de transparencia como medio en la pandemia, como medio de dejarle claro al ciudadano que la vacunación se estaba haciendo bien, que la contratación de emergencia respondía realmente a las premisas legales. En lo que comentabas, tienen sobre los fondos que se van a gestionar en breve por las administraciones públicas, los compañeros están trabajando, los compañeros de investigación en un buzón específico para poder recibir denuncias sobre malas praxis en la gestión de estos fondos. Sabéis que nosotros, pues el tema del anonimato, que es lo que quería yo ahora abordar un poco, pues la sección antifraude, siguiendo la estela de otras administraciones públicas, el programa que tenemos es del Ayuntamiento de Barcelona, tenemos hace tiempo ya un buzón de denuncias anónimas, entre nuestros países está la protección de la identidad de los denunciantes en todos los procedimientos, pero se va a abrir un canal específico para poder recibir estas denuncias sobre posibles malas praxis en gestión, ojalá no se haga ninguna denuncia, pero va a haber un canal específico de comunicación con la Oficina Antifraude de Cataluña en el ámbito de control del sector público que nos expropió. Y sí que a partir de aquí pues quería tratar con un tema, me ha apuntado más cosas porque las intervenciones han sido muy interesantes, pero solo un pequeño apunte, yo creo que el convenio de que estamos hablando, independientemente de la fecha en que se firme, que espero que sea pronto, creo que al revisarlo nos va a dar la oportunidad de volver sobre algunas de las previsiones de nuestra ley de transparencia y repensarlas. Y una importantísima para nosotros como oficina es la de la identidad. Somos fervientes defensores de que no debería ser necesario identificarse para cursar un acceso a la información pública. Que no es necesario, solamente en aquellos puntos que a lo mejor tu condición personal te pueda dar un plus de información que creo que es muy... Aquí a lo mejor hay veces que accionas como derecho de acceso pero en realidad tienes la condición de interesado en ese procedimiento. Por lo tanto, aquí hay otra historia. Pero creo que en general deberíamos luchar por un anonimato porque perspectiva de oficina Antifraude era que contagia con oficinas autonómicas en funcionamiento. Pues porque muchas veces, no siempre, pero siendo cosas absolutamente diferentes, muchas veces un derecho de acceso es la antesala a una denuncia por la dualidad. Muchas veces el ejercitante de un derecho de acceso lo que pretende es confirmar unas sospechas para luego poner de manifiesto una mala praxis de nuestro sector público o incluso mediante el derecho de acceso levantar la voz indirectamente y decir ojo, que lo estás haciendo mal y cuando metes estos documentos que te pido tú misma te vas a dar cuenta. Por tanto, aquí el anonimato es imprescindible. Debería ser nuestra ley repensada en este punto al hilo del convenio y reflexionar seriamente sobre esta necesidad de identificación que nosotros estamos pidiendo porque la ley nos lo exige pero creo que es un punto muy importante. Y otro punto que creo que al hilo de otro tema en el que estamos trabajando que es la directiva de protección de las personas que informen sobre infracciones del hecho de bien que deberíamos tener transpuesta el 17 de diciembre y os ponemos el turbo o yo lo voy a ver difícil que esté transpuesta. Tengo mucha fe en la rapidez de los sectores que creo que el 17 de diciembre difícilmente vamos a tener que empezar a hablar de efecto directo pero al hilo de esta directiva de protección de los denunciantes creo que otro tema que tenemos pendiente es la protección del solicitante de acceso a la información pública. El anonimato seguramente es la mejor de las protecciones pero en nuestros procedimientos creo que también tenemos que hacer una reflexión de solicitudes de acceso a la información pública especialmente pediagudas si me permitís la expresión como las administraciones públicas los entes públicos que tramitamos procedimientos de acceso como hemos de proteger también la identidad de los solicitantes y hay muchos más temas pero yo creo que aquí bueno es fantástico muchísimas gracias por ser breve también bueno todos hay cosas muy importantes ahí como este derecho a simplificar la posibilidad de solicitar porque esa es una cosa que no hemos hablado de los números pero no tenemos todavía tantas solicitudes por todo este trabajo por toda esta comunidad creando la posibilidad de solicitar información comparado con los otros países tenemos todavía relativamente pocas solicitudes sus solicitudes y otra cosa que con los datos que tenemos entre unos 65 70% son hombres que dice algo sobre quién está utilizando ese derecho ¿tenemos tiempo para preguntas? o bueno ¿eso va a ser una pregunta? ¿cómo indicas en este caso las solicitudes abusivas reiteradas? ¿las solicitudes abusivas? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cómo indicas en este caso las informaciones abusivas de las operaciones? Bueno yo creo que la ley es la de la ley como cuando una la ley es cuestión de no incrementar la solicitud es bastante fácil hay una redundancia tienes que irritar un poco sí con las solicitudes anónicas ¿cómo nunca una solicitud anónica? en la concepción de la solicitud ateso junto al primero administrativo de la primera condición del crecimiento administrativo de la identificación de la planteo ya no tanto reiterativas sino también como planteo los recursos entonces para las personas escuchando a través del internet la pregunta es sobre cómo permitir solicitudes anónimas y luego tener la posibilidad de recorrer por ejemplo a los regionales hay soluciones pero ¿quién no sé alguien otro quiere responder a eso? hay los procedimientos que estamos tramitando nosotros de investigaciones a partir de un anónimo hay posibilidades técnicas es una actuación previa lo que te quería decir es que hay posibilidades técnicas de mantener una interacción preservando el anonimato con la persona que es el motor feminicio de desactivación de investigación seguramente partir yo creo que la perspectiva de base es que la información pública que tenemos las administraciones es del propio ciudadano por tanto ¿por qué una solicitud anónima de acceso a la información pública? no estoy hablando de un procedimiento de licencia de un procedimiento de todo por favor porque perdona mira yo creo que veo un poco que tenemos que cerrar lo siento eso es un debate muy importante hay soluciones que se han encontrado en otros países yo creo que además del debate entre nosotros dentro de toda España durante los próximos meses se puede pensar también en traer unas otras perspectivas de otros países donde sí se ha solucionado precisamente este tipo de apropiación que no es imposible es cuestión tampoco de voluntad con eso desde la producción pro acceso y todas sus organizaciones miembros mil gracias a los expertos y las expertas que han sido en este panel hoy vamos a seguir organizando debates para hablar más en profundo de todos estos temas vamos a colaborar con el proceso del plan de acción en el proceso de reforma de la ley con el objetivo de alcanzar mejor reconocimiento del derecho en el marco legal y también y eso es lo más importante en la práctica para los ciudadanos mil gracias y si es la hora de comer buen provecho no sé aquí ahora se come en Alicante bueno